Es un pueblo de Castilla Sus calles están llenas de barro seco Hay un campanario hueco Que de soñar se está cayendo al suelo Es un pueblo de Castilla Entre encinas pardas como el oro viejo Toda la gente dormida El verano en su apogeo Es la hora de la siesta y el sol Pega de lleno Es un pueblo de Castilla Sus cachas de adobes no llegan a cien Hay tan solo un viejo liando un pitillo Entre sus ya torpes dedos Su cara llena de arrugas muestra la huella Que dejará el tiempo Recuerda mirando al cielo Con nostalgia su pasado Los años de juventud Que en un momento Ha malgastado Es un pueblo de Castilla Donde ya no hay mozos Porque se fueron Hay docenas de Zagalas Soñando que vuelvan Donde ellos nacieron Se fueron por el camino El camino que deca a la izquierda El viejo cementerio Allí descansan los muertos Que en otro tiempo vivieron El amor y la esperanza Solo habita El silencio El silencio El silencio El silencio No hay mozos El silencio El silencio Y